Improvisual Project El Conjuro, El Conjuro Los he citado aquí hoy porque vamos a realizar una ceremonia en la cual vamos a recibir el alma de un nuevo miembro de nuestra comunidad y nuestra fraternidad. Espero que hayan traído las gallinas, la sangre de gato reposada, bueno entonces de otro animal, si no había gato y que estén dispuestos a que a las 12 de la noche recibamos a este ser. Pues que así sea y empiece. Empiece El Conjuro. Telenovela. Todo está en orden, gran maestro. ¿Qué le estás echando a la gallina, eh? Pues le estoy echando la sangre que me has pedido. O es que no te acuerdas, Bill Rufián. ¡Oh, man! ¿Le estás diciendo Rufián a nuestro maestro? ¿Tienen acaso un problema con eso? Oye, ¿a poco no se la tomen así tan, tan de... tomándosela así? La sangre es de la gallina, güey. No hay problema. Si traes tu propia sangre, pues también la podemos usar. No hay problema, eh. Pues bueno, me convences, pero solo por tu belleza. Superhéroes. Bueno, gracias por lo de la belleza. Pero la belleza realmente se lleva por dentro. Tienes toda la razón y esto es el momento para que... ¿Qué ingrediente falta? ¿Qué ingrediente falta? Ah, tú no sabes... Creo que he dejado el gato en el segundo piso. Yo estoy mal de... Estoy mal de superpoderes en este momento. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque la misión que vamos a cumplir... Erótico. Háblame de esa misión. Pero espera, tranquilos. Voy a poner algo de música para... Los vapores de esa infusión dan calor. Oh, pero sentimos mucho calor. ¿Alguien quiere refregarme este gato en las paredes? Pero cuidado con las uñas. Oh, pero sí que está haciendo calor. Nada mejor que la terza piel de gato. Oh, sí. Reality. Pues, cuando él me dijo, mete el gato, yo dije... Pero, ¿qué le pasa? Realmente, hirió mis sentimientos. Hirió mis sentimientos. Y yo no soy una persona que... Yo no vengo a ser amigo realmente. Pero él me dice, mete el gato. Yo meto el gato y de repente no le gusta. ¿Qué pasa? Yo voy a solicitar encaracar al gato. Porque yo solo tengo una vida y él tiene siete. Y yo voy a permanecer aquí, sea lo que sea. Así que, gato, suerte es que le digo. Vale, no sé si ya empezamos. Ah, ¿ya empezamos? Ok. Bueno, sí, pasó algo con el gato. Ok, yo le tengo que decir. Fue un momento... O sea, uno no se da cuenta, pero de pronto el gato estaba encima mío. Y bueno, pasó lo que... Ok, no digan eso. Que no salga esas vayas. Que no salga eso. Fue un buen momento los dos. No puedo creer lo de Víctor y el gato. Todavía no me lo creo. No me lo creo. Es que de repente son dos y son uno de repente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Musical. Yo creo que es importante terminar la pócima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pócima es una pócima. Y un gato es un gato. Una gallina. Todo revuelto. Todo revuelto. Para recibir... Al nuevo miembro de esta configuración. Están los ingredientes y yo estoy seguro que este es el mejor. El mejor conjuro. Lo juro. Lo juro. El mejor conjuro. Lo juro. Lo juro. El mejor conjuro. ¡Gracias!